Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días, feliz, feliz día del amor y de la amistad. Ay, no saben cómo me estaba costando hoy hacer ejercicio, pero dije, no me las puedo dejar aquí, decepcionadas a todas, hola, hola, espero que hayan abierto los ojitos con mucho amor, con mucha paz en sus corazones, y si nos falta amor y paz, acá lo vamos a encontrar un poquito más en la clase de hoy, después con el tapping con mi querida Nati, que nos va a acompañar desde Argentina. Para la clase de barré de hoy va a durar 15, 16 minutitos, va a ser express y va a ser enfocada en bracitos, para que demos abrazos bien fuertes el día de hoy. Lo único que necesitamos son nuestras pesas, ni siquiera el tapete. Pesitas, si no tienes pesitas, tráete tus botellas de agua de un litro y con eso la armamos. Nada más, por favor, chicas, que andan por acá, avísenme, ¿se escucha bien el micro? Si me alejo, ¿me escuchan bien de todas maneras? Si alguien me puede poner ahí un sí o un dedito para arriba y ya arrancamos. Ya saben que me gusta arrancar puntual a mí. Si alguien me avisa ahí si el micrófono se escucha bien, por favor. Después de mi clase se une Nati una vez más. Gracias, Sil. Gracias, Lula. Después de la clase se va a unir Nati, así que quédense, por favor. No saben qué lindo... Gracias, chicas. No saben qué lindo regalo nos tiene con tapping para desarrollar una mejor relación con nosotras mismas. Así que vamos a darle. Voy a poner un poquito de musiquita. Ustedes pongan musiquita en su casa también si la necesitan, que siempre levanta el ánimo. Y vamos a darle, chicas. Vamos a darle, chicas. Vamos a empezar con nuestros pisitos un poco más anchos que cadera. Voy a quitar, de hecho, los comentarios para que no nos tapen y ahorita los vuelvo a aprender. Piecitos anchos a nivel de cadera y voy a empezar a abrir pierna derecha, desplante y regreso. Izquierda. El desplante, chicas, es doblo una rodilla, la otra se mantiene estirada y esa rodilla que doblo no pasa de los deditos de los pies. Mando la pompa para atrás. Inhalo, exhalo. Agrego manos hacia atrás y al pecho. Cada vez ve más profundo conforme vayas calentando tus piernitas. Quédate arriba, lado a lado. Pierna a un lado, brazo al otro. Mueve sus brazos como si estuvieras debajo del agua por la resistencia. Alcanzo, alcanzo. Vamos a calentar el cuerpito, chicas. Aunque solo vamos a hacer brazo, también va a haber pierna, no crean que no. Cuatro, tres, dos. Quédate en el centro. Pierna derecha, pasito atrás y regreso. Solo un pasito. Pasito. Vamos a hacer ese paso más lejos, más lejos. Dobla la rodilla de adelante, estiras la de atrás. Alcanzas con las manos al frente. Al frente. Mete el abdomen. Toda la clase traes puesto un corset imaginario. Alcanza. ¿Quieres más? Rodilla al pecho cuando subes. Balance. ¿Quieres más? Trae más pila. Patada. Puedo patear, puedo subir rodilla o puedo tocar adelante. Tienes tus tres niveles. Escucha tu cuerpo. Cuatro. Tres. Dos. Quédate atrás. Quédate atrás. Estira la pierna de adelante. Baja con tu torso. Cuatro. Tres. Dos. Sube redondita. Cuatro. Como si escalaras tu pierna. Vuelve a bajar. Cuatro. Clava el talón de atrás en el piso. Estúbele. Otro más. Baja. Cuatro. Tres. Inhalo, exhalo, subo. Cuatro. Último. Bájale. Cuatro. Aprovecha estirar. Sube. Cierra piernas. Pierna izquierda. Pasito atrás. Ahí se empieza a sentir el calorcito, ¿no? Agrándame ese paso. Dobla la rodilla de adelante. Agregó brazos. Alcanzo. Subo. Alcanzo. Subo. El torso se va hacia adelante. Quiero más. Rodilla al pecho. Aún más. Patealo. Atrás. Inhalo, exhalo. Atrás y arriba. Mete el abdomen. Ombligo adentro. Cuatro. Tres. Dos. Quédate con la pierna atrás. Estira la pierna adelante. Escala hacia abajo. Cuatro. Tres. Dos. Súbele. Cuatro. Tres. Ya vamos a agarrar las pesas, chicas. Bajo. O sus botellitas de agua, lo que tengan. Incluso lo pueden hacer sin ellas, si no las tienen. Cuatro. Tres. Súbele. Cuatro. Último. Cuatro. Baja profundo. Súbe. Agarra tus pesas. Ahora sí. Una en cada mano. Una en cada mano, chicas. Vamos a empezar. Piernas abiertas, brazos abiertos. Inhalo profundo. Voy a llevar mano izquierda con piecito derecho. Regreso al centro. Al otro lado. Ta. Ta. Como haciendo una X y conectas talón con pesa contraria. Toco. Abro. Toco. Aceléralo. Pa. Pa. Ahí está. Cardio. Brazo. Toda la vez. Diviértete. Ea. Toca. Toca. Yo ya empecé a sentir calor en el cuerpo, chicas. Vamos bien. Son quince minutitos nada más. Concéntrate en tu por qué, en tu para qué, en cómo te vas a sentir cuando lo termines. Ponte fuerte. Tres. Dos. Mismo movimiento. Cruza pierna por atrás. Pa. Pa. Ahí está. Pesa talón, pero por atrás ahora. Ea. No dejes de mover los brazos. Vamos a combinar. Cuatro adelante, cuatro atrás. En tres. Dos. Uno. Adelante. Cuatro. Tres. Dos. Atrás. Cuatro. Tres. Ahí está. Los brazos se mueven igual. Son solo las piernas que se doblan hacia adelante o hacia atrás. Cuatro. Tres. Dos. Atrás. Cuatro. Aguántalo. 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 Si puedes. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Atrás. Cuatro. Tres. Vamos. Dos y dos. Dos al frente. Dos atrás. Vamos a darle poncho a estos brazos, chicas. Son quince minutitos. Frente. Atrás. Uno y uno. Uno. Pa. Pa. Siempre estás con la misma pierna adelante, misma pierna atrás. Dos más y vamos a cambiar. Cámbiale. Pierna contraria adelante. Uno y uno. Pa. Un par más. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Baja brazos. Piernas debajo de cadera, chicas. Palmas hacia adelante. Voy palmas atrás y al frente. Solo gira tus palmas. Hacia atrás y hacia adelante. Se sintió o no se sintió ahí el brazo, hijo. Ponte tacones. Pa. Pa. Cuando la palma va hacia adelante, tu tacón sube. Talones fuera del piso. Uno. Uno. Síguele. Inhalo, exhalo. Ocho. Siete. En cuatro. Tres. Quédate en taconada arriba. Sostelo. Ocho. Siete. Quédate ahí. En cuatro. Tres. Dos. Uno. Sube brazos, sube brazos, sube brazos. Baja talones. Inhala. Baja brazos en frente de tu hombro. Sostén ahí. Baja brazos al lado otra vez. Palmas adelante y atrás. Un mini break ahí les para que vean. Para que vean que soy buena onda. Adelante y atrás. Gira desde tu hombro. Vamos a doblar las rodillas. Pompas hacia los talones. No es una sentadilla, es un plié. Abre una pierna y luego la otra. Les dije que era brazo, pero todo también. Lado a lado. Cuello largo. Ocho. Siete. En cuatro. Tres. Dos. Dos. Uno. Baja brazos. Pierna derecha atrás. Curtsy. Dobla las rodillas. Brazos aquí de bailarina. Vamos a llevar mano derecha. Círculo. Baja. Círculo. Es el brazo derecho que hace el círculo. Cada vez que vas al frente estiras piernas. Bajo doblo. El curtsy es como un desplante chicas, pero las rodillas van hacia los lados. Bajo. Subo. Cuello largo. Inhalalo. Exhalalo. Les dije que iba a haber cardio, ¿no? Brazo, pero con cardio. Ahí les va. Opción una. Toca el piso. Paso. Pa. Haciendo el circulito, pero tocas el piso. Quiero más. Rodilla arriba. Balanza. Hay un montón de balance en la clase de hoy. Sigo haciendo el círculo con el brazo derecho. Me puedo agarrar aquí de mi barra o de mi silla. Paso tres. Si quieres más. Patada. Círculo. Círculo. Inhalo. Exhalo. Un par más si puedes. Yo sé que esos hombros están doliendo, pero los estamos poniendo fuertes. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Abre segunda posición. Mantén ese brazo derecho largo. Inhalo. Exhalo. Subo brazo. Bajo. Estiro piernas. Doblo. Brazo arriba. Brazo abajo. Mano izquierda. Descansa. ¿Quieres más? Puntita. Puntita. ¿Quieres más? Rodilla. Tú eliges. Acuérdate que por eso les doy los niveles. O patada. Tú eliges en qué nivel estás hoy y ahí le das. No te la pongas fácil. Eso sí, ¿eh? Rétate. Sube. Ya siento el corazoncito agitado y nada más son quince minutos, chicas. Un par más. Cuatro. Tres. Dos. Quédate en segunda. Brazos al frente. Alterna bicep curl. Pulsa hacia abajo las piernas. Vamos a ir al otro lado, chicas. Inhalo. Exhalo. Sigue moviendo los brazos igual. Manda tu pierna izquierda ahora atrás. Squirtzy. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Mano izquierda descansa. No. Mano izquierda es el círculo. Pa. Derecha descansa. Inhalo. Exhalo. Subo. Pa. Ahí está el ritmo. Estiro piernas. Doblo. Tu peso está distribuido entre tus dos piernitas. Rodillas se doblan hacia segundo y tercer dedito. Abro. ¿Cómo vamos, chicas? Hijo. Abro. Bajo. Quiero más. Al abrir toco el piso. Y después regreso al curts y doblo. Quiero más. Rodilla axila. Sigue haciendo ese círculo bien bonito con el brazo. Quiero más. Patada. Patada. Inhalalo y exhalalo. Alcanza. Círculo bonito. Cuatro. Tres. Dos. Abre segunda. Palmas viéndose la una a la otra. Hammer curl. Pulsa piernas. La segunda posición, chicas. Acuérdense que es como si tuvieran una pared detrás de ustedes. La pompa no sale. Hombros arriba de la cadera. Codos pegados a costillas. Meto el ombligo. Cuello largo. Un par más. Cuatro. Tres. Dos. Brazo izquierdo. Estíralo. Subo. 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 Nos falta este último beat de cardio. Arriba. Quiero más. Toco el piso. Me empujo desde el talón derecho. Quiero más. Subo rodilla. Quiero más. Venga, chicas. Para que el corazoncito se levante. Lata fuerte hoy en día el amor y la amistad. Sube. 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 Un par más. Inhalo. Exhalo. Respíralo. Agarra energía al respirar. Si puedes, son cuatro. Tres. Dos. Quédate en segunda. Púlsalo. Brazos abajo. Abajo. Aprieta las piernas. Hijo santo. Ya estoy sudando a gusto. Tres. Dos. Uno. Vas a llevar pompas hacia atrás. Torso hacia adelante. Regreso. Atrás. Regreso. Aprieto pompa. Atrás. Cada vez que voy atrás. Abro brazos. Meto pompa. Abro brazos. Aprieto la espalda alta. Meto el abdomen. Sube. Cuatro. Control. Tres. Ahora ya no queremos velocidad. Queremos control. Dos. Última. Quédate brazos abiertos. Púlsalo. Hacia arriba. Vista el piso. Despacito. Eleva el torso. Palmas hacia abajo. Sigo pulsando. Regresé a mi segunda posición. Muévelo. Largo y chiquito. Hacia arriba esos brazos. Tres. Dos. Uno. Fíjate lo que vas a hacer. Mano izquierda baja. Brazo derecho sube. Tocas el piecito derecho. Vuelvo a segunda. Pa. Como si fueras a una vuelta de carro. Asegúrate de bajar profundo aquí en tu segunda. Para que las piernas también ahí tengan su dosis de rigor el día de hoy. Inhalo. Exhalo. Cuatro. Tres. Dos. Vamos al otro lado, chicas. Abro. Pa. Inhalo. Exhalo. Ya estás en tu recta final. Abro. Abro. Repela el piso con tu talón derecho. Cuello largo. Bajo. No saques las pompas. Cuatro. Tres. Dos. Quédate en segunda. Pulsalo. Brazos arriba. Dobla y estira brazos. Doblo. Estiro. Importantísimo que el codo se quede a la altura de tus orejitas y ahí aprietas. Cada vez que estiro brazos, estiro piernas. Doblo. No saques el pecho. Cierra costillas. Tríceps. Aprieta muslo. Aprieta pompa. Bajo. En cuatro. Tres. Quédate rodillas dobladas. Pulsa chiquito arriba. Abrazo. Pa. Pa. De la mitad para arriba. Cierro costillas. Respíralo. Ocho. Siete. Seis. Baja más. Cinco. Ya casi, chicas. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Baja brazos. Deja pesas. Quince minutos, chicas. ¿Cómo se sintió? Voy a soltar mis bracitos. Cruzo brazos por enfrente. Le doy vueltas a mi muñeca. Inhalo profundo. Cruzo el otro brazo. Vuelta. Ay, chicas. No sé ustedes. Yo ya sudé. Realmente la gota gorda. Cuéntenme, por favor, si ustedes también sudaron. Me voy a sentar aquí para invitar a Nati. Así estoy más sentadita. Hasta el bigote me sudó. Vamos a conectarnos con Nati ahora sí para que tengamos esta experiencia preciosa del tapping, que para mí es nuevo también. Entonces vamos a aprender juntas. Voy a mandarle aquí a Nati la invitación. que tenemos la posibilidad de conectar con esta gente. Vamos a aprender de ellos. Ella está en Buenos Aires. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Qué lindo compartir con vos. Qué clase. Gracias, Nati. Qué lindo compartir con vos más bien. Gracias por tu tiempo. He estado viendo lo que haces. Te estoqueé ahí todos los mensajes preciosos. La labor que estás haciendo, no solo en Argentina, sino en todos los lugares de las chicas que te siguen. En Europa, en Latinoamérica. Es hermoso, Nati. Muchas felicidades. Gracias. Y como vos y como cada una de nosotras. Creo que todas tenemos algo para dar. Y yo descubrí en mí aquella capacidad que tenía, ese don que tenía para dar. Y hoy no me canso de compartir y de acompañar a las mujeres a que también encuentren el suyo. Porque todas tenemos algo distinto, único, maravilloso para compartir. Así que creo que mi trabajo más importante es, a través de todo mi método, ir compartiendo eso, herramientas para que cada una brillemos, brillemos cada vez más. Cuéntanos un poquito, Nati, antes del ejercicio, qué es el tapping. Porque yo te veía diciéndoselo ahí a niños, a viejitos, a mujeres. Pero me sonaba que tenía mucha verdad, que el cuerpo sabía sanar, pero no lo entendía. ¿Qué es la técnica de liberación emocional? También lo pueden buscar como EFT, Emotional Freedom Technique. Es una técnica que es antiquísima, viene de Oriente, por supuesto. Es como, ¿viste la que trabajamos con las agujas? Acá lo hacemos con los bordecitos de la mano, dando unos golpecitos en diferentes partes de los meridianos del cuerpo. Viste que tenemos la parte muy mental y la parte emocional. Estamos divididos en dos, el cuerpo. La emoción que tenemos, la que nos hace sentir bien, digamos, la que nos tira para abajo, la que nos encuentra con creencias que nos limitan. La empezamos a liberar, poniéndola en palabras. Porque viste que es re común, sobre todo cuando empezamos a querer ser positivos y a cambiar el lenguaje nuestro. Como que decimos, no, estoy bien, todo está bien, todo para arriba. Y también es como algo falso, porque si yo me siento bien, digamos, siempre no entiendo por qué me estoy sintiendo mal, qué es lo que me está pasando, qué es lo que no estoy haciendo, que me siento así. Es imposible que yo de verdad me pueda empezar a sentir bien. Es importante reconocer nuestros estados emocionales para saber cómo manejarlos, ¿no? Cómo gestionarnos ese estado emocional. Entonces el tapping lo que nos trae es declarar todo ese malestar que sentimos. Y todas esas emociones, que a mí no me gusta decir que son ni malas ni buenas. O sea, el miedo no es malo. El miedo es bueno. A mí me avisa que algo me está pasando, que algo estoy sintiendo, que alguna persona no me gusta, o que lo que voy a hacer me mueve de mi lugar de confort. Y que tengo que estar preparada para todo eso, ¿no? Es una alerta, pero es una emoción que si la uso a mi favor, es muy positiva. No sé, la tristeza. Quiere decir que algo no anda bien en mí, que estoy haciendo cosas que no tienen que ver con lo que yo deseo, con mi anhelo del alma. Entonces, bienvenida la tristeza para darme cuenta de que algo tengo que cambiar. Entonces, acepto esa emoción, la libero con llanto, con movimiento, con el tapping, con todo lo que podemos integrar, de herramientas que podemos empezar a adquirir. Y ahí sí recién, una vez que yo barro toda esa energía estancada, que esa energía estancada también, vos sabrás que trabajás tanto con el cuerpo. Son dolores de cabeza, dolor de cuello, migrañas, que sale psoriasis, dolor de estómago, colon irritable, digo, no sé, y miles de cosas que nos pasan en el cuerpo, ¿no? Porque la energía, cuando no la movemos, y no tiene que ver con un bienestar, nos hace enfermarnos. Es enfermedad. Entonces, es un desequilibrio. Lo que hacemos con el tapping es empezar a equilibrar los niveles de energía, y después, sí, una vez que yo liberé esa emoción, y mi emoción negativa baja, empiezo a elevar mi frecuencia con situaciones y pensamientos, ideas y frases positivas. Con cómo sí me quiero empezar a sentir, con ese anhelo del alma que yo quiero empezar a tener en mi cuerpo. Y ahí todo se empieza a equilibrar. Y yo voy a un estado de bienestar absoluto. O sea, puede ser que en una sesión te saques el trauma o el miedo o la angustia, o puede ser que te lleve más tiempo, depende de cada uno, de cuánto vos creas y cuánto lo practiques, pero es maravilloso. No, a ti, qué preciosa herramienta. Y me resuena tanto porque recientemente estuve enferma como dos meses de garganta, sinusitis, todo congestionado, y fui con un homeópata y me decía, es que hay cosas que no has dicho, que las traes atoradas. Y bueno, tuve una semana de estar purgando todo lo que no había dicho. Entonces, claro, qué importante es purgar la emoción, no nada más esconderla, como dices. Entonces, qué maravilla que nos vayas a enseñar. Y uno, uno, cuando la terapia va, ¿no?, a eso. También lleva mucho tiempo a veces de reconocer realmente lo que nos pasa. Uno, me acuerdo yo cuando iba a la psicóloga, estuve dos años mintiéndole, ¿viste? Mintiéndome y mintiéndole. No entraba en ese lugar profundo. Y pude lograrlo a través del yoga, de la meditación, del tapping. Y ahí sí, por ejemplo, mi terapia fue súper propipiado, o sea, fue súper fuerte para mí. Porque pude declarar realmente lo que yo tenía. Y ahí sí pude hacer un trabajo mucho más interno y profundo. Pero mientras no sepamos cómo nos sentimos, qué nos pasa y qué hacer con eso, uno vive como desconectado del cuerpo. Entonces, es súper necesario empezar a reconocer y a validarnos con todo lo que nos pase, ¿no? Todo está bien, digo. Todo lo que sentimos está bien. Y ahí yo me abro a una posibilidad mucho más abundante, mucho más de bienestar, de placer, de disfrute, de goce. ¿Me escuchaste bien? ¿Se borró? ¿Se trabó? Ay, cómo se trabó. Ahí está. Ya, ya volví. Ya volví. Nati, entonces, ¿hoy qué nos vas a enseñar? Hoy que es el Día del Amor y la Amistad, ¿qué herramienta o qué vas a hacer? Estoy abriendo. Después de tu clase súper motivadora, que me di unas ganas de sacarme el pantalón, ahora me tengo que ir a trabajar a otro lado. Si no, quería hacer la clase y transpirar, porque amo descargar. Yo soy muy como voz del movimiento, de todo sacarlo. Hago el hachazo emocional. Vamos a empezar a aflojar los hombros un poquito ahí. Vamos a hablar, ya que estamos en el Día de los Enamorados del Amor, ¿no? Entonces, vamos a observar qué tan amados, qué tan amadas nos sentimos hoy. Quiero que lleven la mano al centro del pecho, ahora que aflojamos un poquito los hombros. Y quiero que del 1 al 10, cada uno identifique, ¿no? De verdad. ¿Cuánto amor crees que hay en tu vida? Del 1 al 10. ¿Cuánto amor recibís a diario? ¿Qué amorosidad de personas tenés al lado tuyo? ¿Cuánto amor te animás a dar? ¿Qué frecuencia de amor habitás? Hoy, en tu vida. Como si el 10 fuera el amor más puro, más grande, y el 1 fuera la más falta de amor que uno puede sentir, ¿no? Esa soledad. Como sentirse sola, sentir que nadie me quiere. Vamos a trabajar un poco con esa emoción en el cuerpo. Una vez que tenés ese nivel de amor en tu vida, o de desamor, vamos a empezar a liberar, ¿no? Eso que queda de poquito puede ser mucho. Vamos a abrir los ojos y vamos a empezar a hacer golpecitos en el borde de la mano. Punto karate. Es importante que sigan todos los puntos para que tenga defecto, ¿no? Y podamos tocar todos los puntos de los meridianos. Inhalo profundo y digo, esta falta de amor que siento. O este poquito de falta de amor. O este poquito de falta de amor. Esta soledad enorme que siento en mi vida hoy. Esta soledad enorme en mi vida que siento hoy. La acepto total y completamente. La acepto total y completamente. La acepto total y completamente. Aunque a veces no me siento amada. Decido empezar a amarme. Decido empezar a amarme. Con todo lo que sí me gusta de mí. Sé que sentirme sola. O estar acompañada. O estar acompañada. Es solo una sensación. Esta sensación que siento de soledad. De vacío. Aunque esté acompañada. Es mía. Aunque esté acompañada. Yo puedo empezar a gestionar. Mis emociones. Yo puedo empezar a gestionar. Hoy decido. Mis emociones. Empezar a amarme. Hoy decido. Empezar a amarme. Total y completamente. Total y completamente. Quiero que el amor. Debajo de las costillas. Quiero que el amor inunde mi vida. Quiero que el amor. Esté siempre presente en mi vida. Si yo estoy conmigo. Jamás me sentiré sola. Hoy empiezo a activar la presencia. La presencia conmigo. Con mi mirada. Hoy elijo a aceptar la presencia y estar conmigo. Hoy elijo a aceptar la presencia y estar conmigo. Quiero empezar a amarme. ¿Qué tal sería decirme que me amo mucho? ¿Qué tal sería decirme que me amo mucho? Me da un poco de vergüenza. Yo me amo. Es ridículo decirme que yo me amo. Aunque a veces me critiquen. Pero me amo. Aunque a veces me odie. Aunque a veces me critiquen. Aunque sea mi peor enemiga. Aunque a veces me odie. Hoy decido abrazarme. Mi peor enemiga. Con todo mi dolor. Hoy decido abrazarme. Con toda mi frustración. Con todo aquello que no me gusta de mí. Con todo aquello que no me gusta de mí. Empezar a sentirme bien. Quiero empezar a sentirme bien. Quiero amar. Quiero darme completamente. Quiero darme todo lo mejor. Quiero darme todo lo mejor. Quiero darme todo lo mejor. Aunque diga que no tengo tiempo. Aunque diga que no tenga tiempo. Quiero darme todo lo mejor. Quiero darme todas las excusas. Quiero darme lo mejor. Quiero sentirme hermosa. Fuerte. Quiero saber que puedo. Quiero poder. Quiero saber que puedo. Quiero poder. Con todo lo que quiero. Y amar. Cumplir mis sueños. Y amar. Aunque sea difícil. Nadie dijo que fuera fácil. Aunque sea difícil. Nada que tenga que ver conmigo. Y con cambiar mis pensamientos lo será. Nada que. Nada que tenga que ver conmigo. Con mis pensamientos. Quiero cambiar mis pensamientos. Porque quiero. Para decir que yo sí puedo. Para decir que yo sí puedo. Porque me voy a comprometer conmigo misma. Porque me voy a comprometer. Y cada día voy a poder más. Y cada día voy a poder más. Se siente muy bien. Se siente muy bien. Soy fuerte. Soy maravillosa. Amo mi piel. Soy fuerte. Mi pelo. Amo mi piel. Me encanta. Mis ojos. Mi voz. Me encantan mis ojos. Mi voz. Es saludable. Mi cuerpo es hermoso. Soy maravillosa. Soy maravillosa. Me amo total y completamente. Me amo total y completamente. Con todo lo que soy. Yo me amo. Con todo lo que tengo. Todo lo que soy. Y con todo lo que no tengo también. Con todo lo que tengo. Porque voy a lograr todo lo que deseo. Porque lo estoy haciendo muy bien. Y me quiero besar los pies. Me quiero besar los pies. Nati, qué hermoso. Por Dios. Es más linda. Gracias por esas palabras de amor. Que justo necesitábamos. Es un ejercicio. Es un ejercicio diario. Es como entrenamos los glúteos. Entrenar nuestra cabecita. Porque la mayoría de las veces. Nos juegan contra. Yo nací con mi mente. Que era mi peor enemiga. Era. Todo. Todo mal. Todo mal. Nada me gustaba de mí. Todo el día me criticaba. Me odiaba. No me gustaba nada. Nada de mí. Y realmente tuve que hacer un trabajo muy fuerte. Y muy profundo. Y bueno. Conocí tantas herramientas para poder lograrlo. Yo esto lo integro con todo. ¿Viste? Con yoga. Con meditación. Con tapping. Con ejercicio. Con afirmaciones. Con la escritura. Y es poderosísimo. Porque es una filosofía de vida. Es todos los días. Reconocer que hay cosas que no van a salir bien. Que en la vida pasa de todo. Pero si yo me tengo a mí. Y tengo mi mente entrenada. Mi cerebro fuerte. Todos los días yo entreno. Descargo. Libero. Y me abro a más posibilidades. Bueno. Todo lo que me pase. Siempre va a terminar siendo. Lo que tenía que pasar. Y yo lo voy a evitar de la mejor manera. Esto no impide que las cosas te pasen. Sino que uno aprende a atravesar esas situaciones. Con otra mentalidad. Yo. Cualquier problema lo convierto en desafío. Para mí nada es un problema. Nada. Pero. Porque mi mente funciona así. Claro. El otro día leía en un libro que decía. La calidad de tu pensamiento es la calidad de tu vida. Y es esto, ¿no? Con qué capacidad tienes de crear escenarios nuevos. Ver los problemas desde diferentes ángulos. Y decir. Ah, mira. Por acá aprendo esto. Es muy difícil. Porque uno acá en la plática es el maestro, ¿no? Pero cuando realmente lo llevas a la práctica. Y en caliente, como decimos acá en México, en el momento. La verdad, por eso se queda como el ideal de la vida. Yo creo que eso es una emoción a la que nadie llega. O sea, que no te enojes, que no te calientes, que no te dé bronca. O sea, que no salga tu personalidad. Yo eso no me lo limito. ¿Sí? No me quedo tiempo ahí. Yo antes podía estar una semana por una discusión. Pensando y habitando en esa emoción de enojo, de ira, de bronca. Una semana me duraba a mí. Cuando la emoción dura dos minutos. Entonces, yo me puedo calentar, botearte, mandar, no sé, hacer lo que, como a mí me salga, dos minutos me dura a mí. Luego puedo enfocarme y liberar todo eso para enfocarme en lo que sí quiero. Y nada que no sea de bienestar para mí, de placer, de algo que yo pueda ayudar, buscarme una solución, dura más que eso. O sea, enseguida me enfoco en lo otro porque sé que por ahí no voy a sacar nada. Porque desde esa emoción, todo va a estar mal, digamos. No voy a encontrar solución rápido, no me voy a arreglar con nadie, no voy a poder ver también que, pará, viste, por ahí vos pensás diferente a otro. Y en el momento discutís y querés mostrar tu visión. Pero si yo no soy flexible, pará, me puedo enojar ahí, discutir, lo que sea. Luego recapacito, al toque digo, pará, es la visión de esta persona. Ahí suelto, suelto y libero y que, ok, vos pensás así, yo pienso de otra manera. Y puedo igualmente seguir charlando con vos y no irme con un portazo y no querer verte nunca más y no querer, ¿entendés? Como que busco la solución, pero la emoción pasa por mi cuerpo. Y yo soy muy emocional y querer negarlo es como no querer ser yo. Y acá lo que tratamos es que cada uno sea como es cada vez más, porque es inevitable que yo reaccione distinto. Yo soy para esto y para todo, soy emocional y soy una persona muy receptiva y automáticamente activo mi emoción. Pero luego puedo razonar rápidamente y no me quedo ahí. Yo antes me enfermé mucho siendo así. Y hoy aprendí que tengo un montón de maneras enseguida para bajar esa emoción que se me dispara y poder pensar en frío y saber elegir. Yo sé elegir hoy cómo me quiero sentir y hacia ahí voy siempre, pase lo que pase. Sea una enfermedad, sea cuando alguien está mal y yo amo mucho, puedo enseguida ser de ayuda, puedo ser de utilidad para mí y para las personas que estén a mi alrededor, ¿no? Y eso me parece... ¡Uy, qué gran herramienta! Tan necesaria, porque a mí yo todavía sigo tomada por la emoción. Como dice, sigo en ese estadio de no poder... O sea, lo saco con el ejercicio, pero todavía no estoy ahí en donde... Es práctica y también hay un montón de maneras de hacerlo, digo. Esta es una, pero por ejemplo, yo también, yo descargo mucho mi práctica de yoga. A mí nada me hace mejor que mi práctica de yoga. A mí es la que más me resuena. El tapping es algo muy novedoso, por eso yo mi método lo integro, sí o sí, con movimientos de cuerpo. Yo antes de que la persona empiece a recapacitar, yo te cambio la emoción. O sea, yo sé cómo hacerlo, porque lo hice conmigo, que he tenido umbrales de ira y de enojo en otro mes. Entonces, sé cómo nivelar eso, ¿viste? Y ahí después hacemos el tapping con la afirmación. Y es espectacular, o sea, más de miles de personas ya lo hacen conmigo a diario y yo las leo y les pregunto, ¿cómo les funciona? ¿Cómo se sienten? Voy también estudiando el progreso de cada persona y veo los logros. Y la verdad que por eso comparto tanto el tapping. Yo hace más de 20 años que lo conozco el tapping. Sí, no, 20, tengo 38, sí, 19 años. Y hace 7 que lo doy. Porque yo antes por ahí enfocaba más con el yoga, yo conecto mucho con mi práctica, con mi método. Y el tapping vi que gente, que de la nada, por ahí gente no se mueve todavía, entonces necesitan algo sentado en una silla, ¿viste? Como algo más. Y después de esto empiezan a mover el cuerpo. Noté que era más fácil entrar por acá y que después lo llevaba al cuerpo. Y es espectacular cuando... Sí, como hay gente para todo, ¿no? Yo hace poquito hice una meditación aquí en vivo con una chica en España y fue muy lindo porque al terminar la clase de Barré, obviamente el cuerpo está como rendido y entramos súper profundo. Entonces creo que para mí, que ya estoy acostumbrada a moverme con las clases de Barré, que también han sido mi salvación. Yo tuve una depresión profunda de 8 años y el movimiento es lo que a mí me salvó. O sea, lo que me daba químicamente esas hormonas, ¿no? Esos componentes para salir... ¿Sabés que lo transmitís? Sí se puede, vamos por un día más. Yo estuve viendo todo tu canal y toda tu página. Ay, no, 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 no. Y te das cuenta cuando alguien entrena y no conecta y cuando alguien libera a través de su entrenamiento y de su propósito. ¿Qué es lo que hago yo? Entonces lo pude notar. Dije, guau, ella no sabía tu historia. Y digo, tuvo que tener algo y esto la salvó. Esto es lo que ella encontró, porque se nota que la energía traspasa la pantalla, porque te conectás con tu emoción. No es lo mismo hacer así, que realmente estás sudando como esa emoción, esa bronca, esa ira, ese dolor, esa angustia, esa depresión que has tenido. Es como distinta la energía. Y se recontrasiente. Así que te felicito porque me encantó lo que haces. Qué lindo, Nati, que me digas eso. No sabes cómo me reafirma y le da valor a todo lo que haces. Y la calidad que tienes. Me aprecio muchísimo, muchísimo. Y voy a incorporar ahora el tapping, porque siempre estoy buscando herramientas nuevas. Tengo una pequeña duda. Esto que hacíamos, acá, 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 ¿tiene un orden específico o uno puede ir volviéndose conforme? Hay un orden básico, que es el típico, el protocolo típico, que es primero, en el borde de la muñeca, tapa de cabeza, entrecejo, borde de los ojos, debajo de los ojos, arriba de los labios, en el mentón, debajo de este ronón, entre medio de las costillas y al costado lateral del cuerpo. Pero, ¿qué pasa? Puede ir cambiando. Yo cuando lo hago, que lo comparta así para todos, hago todos los puntos. Pero, con mis hijos, en mis situaciones, por ahí trato de saber qué punto estoy tocando según la emoción que está sintiendo. ¿Cuán trabado está mentalmente o emocionalmente? Cuando están con una emoción de tristeza, de mucha angustia, por ejemplo, debajo del esternón, libera muchísimo más la sensación y hasta hago esto, ¿viste? Como, en el core, tocar un poquito ahí el corazón y apertura de pecho, empiezo a hacer como, yo muevo el cuerpo para que se expanda más toda esa zona. cuando estoy muy anclada en algún pensamiento, en alguna idea, ¿viste? Como, este enojo, esta persona, esta idea que tengo, esta mina, esto que me dijo, ¡ay, qué bronca que tengo! Inhalo, y acepto total y completamente esto que me dijo. Y lo recuerdo, puedo repetir, que yo no era suficiente, que yo no podía. Lo acepto total y completamente. Empiezo a liberarle el enojo, libero mi enojo por boca, y como que yo lo voy movilizando. Y también hay puntos, y hay un montón de puntos también que incorporé nuevos y que te hacen equilibrar, por ejemplo, esto de los golpecitos, se llama la mariposa, en meditación también, y es cuando vos te sentís como, estás como soledad, para la soledad, cuando sentís que nadie te escucha, cuando te sentís solo, ¿viste? Para la angustia, es tocando como el homóplato, ¿no? Se lo podés también hacer en la espalda a alguien. Estás acompañado, yo a mi hijo se lo hago yo. Como no te pones esta palmadita. Luego también sirve mucho para la calma, cuando estoy muy ansiosa, muy nerviosa, ataque de pánico, acá en los brazos. Como buscar la calma, y es simplemente hacerlo y respirar. Por boca, por nariz, por donde vos necesites. Por eso te digo, yo tengo bastante, después te voy a dar para que hagas el seminario de tapping, así lo compartís también, porque es precioso. Claro que sí, Nati, me encantaría, pásame la información y se lo dejo acá a las chicas de México que me siguen a mí, para que podamos aprender más, porque sé que es un tema súper extenso, y hoy fue una probadita buenísima, pero sí, digo, a mí no me gusta nunca depender de nadie, yo aprendí mucho con esto que siempre yo buscaba, era, bueno, a ver, voy con vos que me gusta, pero pruebo otra cosa también, y también descreo de lo que me decís, voy a ver qué me funciona a mí, siempre fui muy descreída, y mi máxima confianza está en mí misma, y yo le digo a las chicas lo mismo, no me crean todo lo que yo digo y lo que yo hago, fíjate vos cómo te funciona, o sea, probá todo lo que yo he probado o yo sé, yo lo doy, no mido lo que doy, yo doy todo, y cada quien va a buscar qué es lo que le funciona, y de ahí también quizás que descubre algo nuevo, como yo misma lo he descubierto, yo hay muchas cosas que no me las enseñó nadie, la mayoría de las cosas, yo soy muy este, de auto, de auto, gestionarme, ¿viste? Sí, autodidacta, me formé sola, muy chiquita, a los 14 años empecé con todo esto, y no había internet, y hoy trata de información, ¿viste? Entonces yo digo, fíjense en ustedes cómo les resuena, entonces en el método, en el protocolo, comparto un montón de formas, y bueno, es maravilloso porque las cosas que me cuentan son, no las puedo ni contar yo, ¿no? Son tan maravillosas y tan personales también, pero yo enseño a que ustedes sepan hacerlo, que no precisen de mí ni de nadie, es como, sé lo que siento y si no lo sé, lo escribo y sé cómo armar el protocolo para hacerlo, y ahí trabajo todos los días, saco un tema, ya no tiene sentido, ya se fue, voy con otro, porque yo todo el tiempo me reprogramo con diferentes temas, no es que es uno, es toda la vida nos pasan cosas. Claro, claro, si un día es el papá, otra vez el esposo, otra vez el hijo, otra vez uno mismo, sí. Exacto, por eso está bueno hacerlo uno, saber hacerlo uno es un protocolo que vos aplicás con cualquier tema, puede ser desde una mordedura de perro, bueno, cuando uno tiene alguna enfermedad, que esto no tiene nada que ver, por Dios, con el tema médico, siempre hay que ir a un médico, chequearte con tus médicos, esto es algo que se adquiere además, no es algo que es solo esto, si bien hay gente que solamente hace esto, tiene que ver mucho con cada uno sabe su cuerpo, ¿viste? Entonces, siempre es importante que recurres a tus médicos, todo lo que es medicina, y también sepas que hay un montón de médicos que usan el tapping, yo todos los médicos que voy, usan tapping, usan la biodecodificación, voy siempre a medicina jurídica, alternativa, ¿no? Pero son médicos que además usan estas herramientas para facilitar más todavía al cuerpo y a la persona, al paciente, a que mejore su salud en todos los niveles, pero no tiene que ser es esto y no voy al médico, no, no, ¿siempre? Es una herramienta más. Siempre hace esto. Claro. Porque con ir al médico tampoco basta, es como que uno necesita también ir a su psicólogo, hacer su tapping, su clase de yoga o dentro de training o de barre, comer bien, alimentarte bien, tener una buena lectura, darte un momento para vos, todo es, ¿viste? Yo digo, es un mundo, es un universo, no es una cosa. Sí. Sí, es un universo y a la vez puede sonar muy abrumador, ¿no? Como, tengo que leer, tengo que comer, entonces como que siempre yo también trato de decir como, a ver, una cosa al día que hagas hay vas, y es a largo plazo. Si es un libro, lee el libro, no tenés que hacer todo. ¿Cómo? Una cosa a la vida. Yo digo también que no sea perfecto, si no podés, que vos también ni que tenés clases de 15 minutos. No es una hora, quizás tenés 15 minutos, un tapping de 5 minutos, te leés una página de ese libro que te cambia la perspectiva, no es leerte un libro. Yo estoy a veces, te juro, 5 meses con un libro, porque voy de a dos hojas, con todo lo que hago, voy de a dos hojas, pero esas dos hojas que leí eran las que tenía que leer ese día, ¿entendés? Eran las dos hojas que yo tenía que leer. Y esas dos hojas son disparador para un montón. Entonces digo, no hay que abrumarse, porque lo importante es que entiendan que es un abanico de cosas y que si no conectás con el yoga, bueno, podés conectar con el barre. Y si no conectás con el barre, podés ir a correr. Claro. Pero date la posibilidad, es date la posibilidad de sentirte bien, de cambiar tu vida, tu estado emocional. Porque eso es lo más importante. Después lo que haces, bueno, cada uno buscará y encontrará dentro suyo lo que le resuena. Pero siempre hay una manera, que sepan que hay posibilidades. Y hay un montón. Nada, Nati, antes de dejarte ir que me quedaría hablando contigo ahora, ahora que estamos haciendo el tapping, lo decimos en voz fuerte, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre estarlo diciendo en voz fuerte o estarlo pensando nada más tú solita haciendo la sensación? Para mí no. Para mí no. También sirve que no repitas nada, sino que visualices. Yo también trabajo mucho con la visualización. Mucho trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago un tapping general, por ejemplo, hablo del miedo. Y yo tengo miedo por ahí a las arañas. Vos tenés miedo a tu papá. Otra tiene miedo al perro. Entonces, yo lo que hago es vamos a trabajar con el miedo y cada una visualice ese miedo. Y empiezo a hacer con los puntos a pensar en ese miedo. Y lo hago con esa imagen. Porque por ahí, cuando yo lo hago con varias personas, cada uno tiene su miedo. Entonces, no puedo poner el miedo, ¿no? No, yo ahí en las recetas les explico todo también, por ejemplo, si yo digo algo que vos no sentís, que vos no lo digas. Porque vos por ahí, vos por ahí, hoy te sentís recontra enamorada. Yo te hago decir, esta soledad que siento, yo les digo, ustedes digan que no es cierto. Porque no, no lo digas. O sea, yo me siento amada. Yo, por ejemplo, me siento recontra amada. Yo lo digo, pero yo no conecto con eso. Y aunque yo diga, esta soledad que siento, para mí es lo mismo que nada. Yo me siento recontra amada. No sé. Entonces, igualmente no vas a revir porque no vas a conectar. Vos lo que tenés que decir tiene que ser cierto. Y no importa si lo repetís en voz alta o lo haces en silencio o lo imaginás. O sea, yo creo que... Tiene que ser cierto. Cuando vos conectás con esa verdad tuya, es cuando realmente la podés eliminar. Yo no puedo sacar algo que no tengo, que no estoy sintiendo. Claro. Creo que lo preguntaba un poco porque yo trato de hacer muy consciente esta parte del amor propio en mi día a día, ¿no? Y me echo porras y vamos, y me hablo bonito, pero me hablo bonito desde la mente. Y ahorita que lo estaba diciendo, sí, pero ahora que lo estaba diciendo con voz, lo sentí diferente. Como, no falso, pero como que había que trabajar mucho más esas palabras. Entonces dije, bueno, a lo mejor decirlo en voz alta también te enfrentaba a escucharte desde afuera. Es que genial, ¿sabés qué? Porque al principio, yo cuando también me decía yo me amo, yo me odiaba. Y decirme yo me amo, a mí se me caían las lágrimas cuando yo me lo decía. Y de hecho, cuando yo lo hago con todas mis alumnas o lo hago en algún curso o en algún taller, encuentro, lo que sea, o en el seminario, que éramos miles de personas, todos llorando. Porque, pero bueno, yo ahí lo puedo hacer profundo. Yo hago tapings de una hora. Porque lo hacemos con el trauma, con esa mirada. O sea, ese amor propio, ese no amarte tiene que ver con lo que te decía tu hermano, tu papá, tu mamá, cuando no te miraron, cuando de pequeña no te sentiste amada. Porque hoy seguramente decís, hey, yo hoy me amo, mirá todo lo que hice, todo lo que hago. Pero ese amor que no sentís hoy viene de tu niñez. Viene de cuando te criticaban, de cuando no te miraban, no te sentías amada o querida. Entonces, hay que ir ahí. Hay que ir a esa niña, por eso se trabaja de manera tan personal y profundo. Yo, cuando lo hago cortito, como hoy, voy muy poquito en la llaga, porque si no, sale la emoción de trauma y te acordás cuando, no sé, te abandonó tu papá. O cuando... Yo ya quería llorar, lo confieso. Yo ya estaba a dos. Por eso, pero imagínate si vos esto lo hacés realmente... Yo lo hago con la respiración primero. Hago unos diez minutos, cuando lo hago con alguien personal o lo hago con mi hijo, con mi marido, o para mí, me meto en la emoción, con la respiración me meto en el cuerpo y empiezo a llorar, sin decir nada, simplemente estoy ahí, estoy con mi herida, me conecto con esa herida, con ese vacío, con esa falta de... y por ahí brotan palabras, recuerdo de repente situaciones o cosas que no tenía presente hasta ese momento. Uf, y ahí me empiezo a cargar de la emoción y empiezo a declarar cómo me siento, dónde lo siento, cuánto me duele, me empiezo a repetir frases y ya me viene llanto. Porque ya conecté con algo, ¿entendés? Ya conecté con algo, con algo que pasó y tú... Y por ahí no tiene que ver con mi presente hoy, pero sí tiene que ver con una herida que quedó y que quizás tendría que volver a sanar, ¿no? Entonces, bueno, es volver ahí. Y todos los días un poquito hasta que de repente yo ahí me digo, yo me amo y lo digo de verdad. Y por eso por ahí te contagiaste y decís, ah, che, lo sentís todavía más profundo ahí porque solo uno lo transmite, ¿no? Lo emana. Y es esta fuerza que vos decís, a mí me pueden decir lo que me digan y yo me amo. No, de verdad que no. Nadie me puede. a mí lastimar porque yo no me lastimo y vos me podés decir lo que vos quieras. Yo me amo y me puedo equivocar y tengo miles y cientos de errores, jamás quiero dañar a nadie, no hago cosas que puedan... Pero a veces lastimo a mis hijos, por ejemplo, porque soy su mamá y uno dice cosas y diga, antes, si mi hijo me las dice porque él sabe decir las cosas de manera... Mi hijo, mi hijo no sabe, soy mi maestro. Mamá. Y yo aunque yo me ame y digo, uy, hijo, lo siento mucho y yo le digo, lo siento mucho y se lo puedo decir y me puedo emocionar diciéndoselo y veo como lo lastimé con alguna cosa que dije o que hice o que no presta atención y ahí lo reconozco y lo empiezo también a programar para luego resolverlo cada día, ¿no? y es todo el tiempo esto, es todo el tiempo pero bueno, todo el tiempo donde yo tengo herramientas basadas en mi amor y en mi confianza de que cada día voy sanando y pudiendo un poco más y todo me remite ahí y cada día eso crece, como antes crecía el desamor, hoy crece el amor y es hermoso. Nati, sigamos creciendo el amor el día de hoy, te mando un abrazo así grande lleno de palmaditas como el que nos diste hoy hasta Argentina, gracias por tu tiempo, por estas palabras hermosas que de verdad te encendieron un fueguito, seguro no solo en mí sino en un montón de chicas aquí que nos estaban viendo así que gracias de verdad. y bueno, después te paso todo para que tengas el seminario de Tati. Sí, pásamelo y lo compartimos, yo también voy a hacer un cupón especial para las chicas de Argentina si quieren hacer ballet te lo paso también para que tengan ahí. todo hermosa. Gracias Nati, de verdad te aprecio mucho toda esa energía preciosa que pones ayer. Un abrazo y feliz día del amor y la amistad a todas. Chao hermosa. Bye.